El Papa Francisco llegó este lunes a Chile para iniciar su gira sudamericana. En el aeropuerto de Santiago fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet y la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana, que interpretó una pieza musical para darle la bienvenida. Antes de partir el jueves rumbo a Perú, el Papa oficiará tres misas masivas en las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique y sostendrá encuentros con autoridades y representantes de la Iglesia Católica y de la sociedad civil. Pese a las recientes amenazas y ataques a iglesias en Chile, el sumo pontífice dijo a la prensa que para él este no será un viaje difícil. Aún así, las autoridades han desplegado más de 18.000 policías y 15.000 voluntarios para velar por su seguridad. A su llegada a la sede de la Nunciatura Apostólica, donde se alojará estos tres días, el Papa rompió el protocolo para saludar a la multitud que se agolpaba para saludarle. Este martes espera que más de medio millón de personas se congreguen en el Parque de O'Higgins, donde el Papa celebrará una misa dedicada a la paz y la justicia.